Buenas tardes, mi nombre es Montserrat Cordero y hoy vengo en representación de Chile con la moción Esta casa apoya la educación y la obligatoria en países con un significativo grupo lingüístico minoritario. Hoy día como equipo de la proposición estamos completamente de acuerdo con esta medida que se llevaría a cabo dado a un gran problema. Hoy día la cultura se está perdiendo y las minorías se están ahogando en sí mismas porque sus lenguas no se están respetando y porque están con una incapacidad de comunicarse mayoritariamente con el resto de la población de los países respectivos. Primero para darte una definición vamos a definir grupo lingüístico minoritario como un grupo de personas que hablan un primer idioma distinto al de la mayoría, constituyendo más del 10% de la población de un país. ¿Por qué un 10%? Dado que si es un número menor no tiene suficiente efecto en la cultura y en el funcionamiento de dicho país y si es un número mayor sería demasiado difícil encontrar un ejemplo. Por ejemplo, cuando hablamos de Estados Unidos y su mayoría y su grupo minoritario más significativo siendo los latinos, estos son un 12%. Entonces si estamos hablando de un lugar con tantos inmigrantes y con tanta variedad de culturas como Estados Unidos y el grupo significativo mayoritario es solamente un 12% sería muy difícil encontrar un porcentaje mayor. Entonces, continuando con nuestro mecanismo, vamos a hacer que en todos los colegios públicos, privados o variaciones de los respectivos países estén obligados a enseñar el idioma más hablado en la mayor cantidad de países, o sea, en inglés. Si estamos hablando en países que ya son de primer idioma de habla inglesa, vamos a hacer una excepción en que se va a hablar el segundo idioma más hablado en la mayor cantidad de países, o sea, en español. Entonces, nuestros argumentos de por qué estamos haciendo esto específicamente. Primero, los beneficios culturales. Segundo, los beneficios económicos. Y tercero, los beneficios sociales. Sí, por favor. Parece que no estoy entendiendo la moción. La moción refiere a que es un grupo minoritario dentro de la región en la cual estamos hablando, no en inglés porque es el primer idioma en el mundo. Entendimos perfectamente la moción. La moción dice educación bilingüe para un grupo significativo en países con un significativo grupo lingüístico minoritario. ¿Qué significa educación bilingüe? Podemos tomar cualquier dos idiomas y nosotros creemos que va a ser mucho más útil por las razones que les vamos a explicar después. Enseñarle obligatoriamente a la gente inglés o español para comunicación, no solamente a nivel local, pero a nivel global, que están, por ejemplo, enseñando idiomas indígenas que son demasiado específicos, no gracias, demasiado específicos para la localidad. Estamos hablando de un mundo globalizado en el que creemos que esto va a ser lo más útil. Entonces, sí, por favor. ¿Cómo es que usted al enseñar inglés se está solucionando el problema que usted presentó sin esto en que las culturas se están perdiendo? Por eso voy a mi primer argumento, que es beneficios culturales. Hoy día en el status quo las culturas se están hundiendo consigo mismas, como ya dijimos. ¿Por qué? Dado que no se pueden comunicar de forma correcta con el resto de la población del país al que pertenecen. Ya sean grupos indígenas o sean grupos de inmigrantes, tienen una significativa barrera a nivel de lenguas. Entonces, ¿qué es lo que nosotros queremos hacer? Que la gente pueda surgir y que se pueda tener un puente en el que se va a expandir la cultura de boca en boca hablando con otra gente. Pero, ¿qué es lo que nosotros decimos? Es que para ayudar al mundo, no solamente a nivel local, de país, sino a un nivel mundial, debemos enseñar las lenguas que son más habladas. Así, la persona del grupo significativo minoritario va a tener la posibilidad no solamente de hablar con la gente de su propio país, pero de otros países también. Creemos que se debe tomar en cuenta este grupo minoritario a un nivel global y no a un nivel localizado. Y por eso nosotros estamos tomando educación bilingüe como una educación de inglés o de español, dado que son los idiomas más hablados a nivel mundial. Aclaración. Sí, por favor. Ustedes saben que hay que respetar la cultura y cómo estas culturas se están abriendo. Sin embargo, con esta medida lo único que están haciendo es callando todo el resto de las culturas para solo imponer el español y el inglés. Sí, exactamente. Muchas gracias. No estamos imponiéndole a nadie que paren de hablar su propio idioma. Queremos dejar eso muy claro. Educación bilingüe significa mantener el idioma originario más otro idioma. Por lo tanto, ¿qué es lo que sucede? Las personas van a poder expandir, van a poder hablar de su cultura y se van a poder comunicar algo que no está sucediendo hoy en día, de una forma en la que no solamente van a ser, por ejemplo, los grupos indígenas en su propio país con los de su propio país, pero además van a poder hablar a un nivel globalizado. Es por eso que nosotros creemos que las culturas sí se van a poder mantener, dado que van a tener una herramienta aún más útil. Segundo, queremos hablar de los beneficios económicos. Dado la cantidad de gente que habla inglés a nivel mundial, que son 370 millones de personas, creemos que es demasiado útil el uso de este idioma. Creo que nosotros personalmente podemos justificar esta medida, dado a la cantidad de puertas que abre el saber inglés. Entonces, cuando estamos hablando de grupos minoritarios, son grupos que usualmente son ignorados, son ignorados no solamente, como he dicho, a nivel local, pero a nivel mundial. O sea, que si tienen una herramienta para hablar de una forma generalizada hacia el resto del mundo, creemos que es aún más importante para que su cultura sí se pueda expandir. Pero más allá de eso, queremos hablar del hecho de que van a poder surgir como personas a nivel económico. Entonces, nosotros sabemos que el 80% de los materiales técnicos, profesionales e impresos en un contexto mundial están escritos en inglés. Pero al mismo tiempo, solamente el 5% de la gente, de los jóvenes a nivel mundial son bilingües y de los adultos solamente un 2%. Entonces, esta medida no solamente va a beneficiar a los grupos minoritarios, pero también a los grupos mayoritarios que no están siendo, que no están siendo enseñados el privilegio de saber estas lenguas que son tan importantes. Y a nivel personal, hay un 44% de más posibilidades de conseguir empleo. Un 30%, no, muchas gracias. Un 30% de mejores remuneraciones y un 75% de mayores posibilidades de recibir puestos gerenciales. O sea, les vamos a estar dando no solamente a la minoría la capacidad de surgir económicamente a nivel personal, sino que a la mayoría también. Entonces, cuando estamos hablando de un mundo globalizado en el que todos sabemos que la herramienta que la herramienta más necesaria es el inglés, para no solamente ayudar a las culturas, pero también al negocio mundial y personal, creemos que la educación bilingüe debería ser enseñada en inglés o en español respectivamente. Dado que no estamos hablando sobre ayudar a las minorías solamente en su país, queremos ir más allá, queremos ir al punto de ayudarlos a un nivel mundial, que las culturas se mantengan, que puedan hablar de boca en boca de sus propias tradiciones y que, de verdad, todos sean capaces de entender esto y aprender sobre otras culturas. Entonces, porque nosotros apoyamos un mundo globalizado en el que la educación bilingüe es importante, les pedimos, por favor, que voten a nuestro favor. Gracias. Nos enfrentamos frente a una torre de Babel. Este es un edificio que se está derrumbando y la proposición queda de dar 10 pies o más. Yo les aseguro como oposición que se va a caer. Buenos días, señores y señores miembros de la oposición jurado. En el día de hoy estamos debatiendo la moción. Esta Cámara apoya la educación bilingüe obligatoria en países con un significativo grupo lingüístico minoritario. Aceptamos las definiciones previstas por la proposición. Sin embargo, creemos que el problema que nos trae este debate hoy es que dentro de muchos países existen grupos minoritarios significativos que hablan una lengua distinta a la de la mayoría dentro de su región y que en muchos casos estas comunidades no conviven en el mejor de los términos y debemos encontrar una solución urgente para este problema. El criterio que les vamos a imponer a la oposición hoy, por el que van a tener que probar para ganar este debate, es que esto es necesario para solucionar este problema cultural, es beneficioso para la población en conjunto, garantiza la unión nacional, la identidad nacional y que esto es en definitiva viable. Dividiremos nuestro caso en tres principales argumentos, en tres niveles de análisis. Los primeros argumentos serán previstos por mí, que serán inutilidad y el rol del Estado. Y mi segundo orador proveerá el argumento acerca de los problemas de aplicación. Para comenzar, primero quiero refutar los argumentos previstos por la primera oradora en tres principales puntos. Entendimiento, culturas y economía. Pero antes de comenzar, quiero hacer una aclaración. La proposición no ha podido entender la moción del día de hoy. No entendió que esto se refiere a grupos militares dentro de los países. No todos los países tienen minorías que hablan inglés. Tampoco explicaron si se aplicaría solo en los países que hablan inglés o en todos los países en los cuales estaríamos imponiendo el inglés cuando no tiene nada que ver con este idioma. No, gracias. Entonces, no lograron entender la moción. Comenzando con la refutación, entonces. Primer punto, el entendimiento. Tenemos que comprender en el día de hoy que existe una herramienta universal en todos los países la que atiende al entendimiento. Todos hablan o deberían hablar del idioma oficial. Y si no lo hablan, deberían adaptarse y hablarlo. Para eso sirve el idioma oficial. No quiere decir que el idioma oficial se tenga que imponer por serlo del resto de las culturas. Pero esto no es la solución. Menos la solución que está proponiendo la proposición, en la cual el inglés, un idioma que por ahí no tiene nada que ver con la República Checa, por ejemplo, se sería enseñado a esta gente. Entonces, con respecto al entendimiento, su caso cae debido a que todos nos deberíamos entender y poder hablar en el idioma oficial que es el idioma del país en el cual vivimos. Segundo punto, el tema de las culturas. ¿Cómo esto está solucionando el problema de raíz? ¿Qué es? Los choques entre diferentes culturas y diferentes idiomas dentro de un mismo país y dentro de una misma región. ¿Cómo aprendiendo y oprimiendo bajo el inglés estamos preservando nuestras diferentes etnias? ¿Cómo estamos permitiendo que florezcan? ¿Cómo estamos permitiendo que crezcan y que sigan creciendo? La proposición dijo, se va a expandir la cultura con un idioma. El idioma es importante, el idioma trae historia. El idioma es parte de una comunidad. Esto no tiene sentido alguno. ¿Cómo vamos a imponer el inglés por sobre comunidades aborígenes, por ejemplo, que hablan quechua, por ejemplo? Esto no tiene sentido alguno. Están homogenizando el mundo bajo un mismo idioma. ¿Cuál es el próximo paso? ¿Hacer que Francia déjala francés? ¿Hacer que China déjala chino? ¿Hacer que Japón déjala japonés? Esto no es la solución. Estamos imponiendo por sobre la cultura. El tercer punto de la reputación, la economía. Están suponiendo que personas autóctonas, que hablan su idioma autóctono, con esta herramienta van a poder expandir sus pensamientos. Esto no tiene sentido alguno. Estas personas merecen tener un lugar en la comunidad. Estas personas merecen tener un lugar en la población. No explicaron dónde lo harían, cómo lo harían, en qué lugares. Es decir, es el caso de la proposición desde un principio, desde un principio no tiene sentido alguno. ¿Cómo aplicaría esto en África? Donde no solo hay 500 idiomas por país, sino que tienen niveles de educación nulos. Esto no tiene sentido alguno de vuelta, señoras y señores. Entonces, comenzando con mi primer argumento acerca de la inutilidad. Son tres puntos principales, pero comenzando con el primero. Es un concepto básico, humano y natural. El agua se adapta al vaso y no el vaso al agua. El idioma oficial, como dije anteriormente, es la herramienta para el entendimiento garantizado. Cuando vos vivís en un clima cálido y te vas a vivir en un lugar frío, no esperás que el clima cambie. Te compras una campera. Eso mismo pasa si a vos no te gusta el clima frío. También te compras una campera. Es un concepto de adaptación. Por ejemplo, en Australia piden que si vos querés ser ciudadano de Australia, debes rendir un examen en el cual vos garantizás que sabés hablar del idioma oficial. Segundo punto. Esto no garantiza la unión y la paz del país. El respeto no depende de aprender un idioma. ¿Por qué esta sería la solución? Suponiendo que el idioma, que lo lingüístico es la solución a los problemas culturales. ¿Por qué enseñar matemarial y bilingüe? ¿Por qué no enseñar el idioma directamente? ¿O por qué no enseñar la cultura de las personas que viven ahí? ¿O por qué es más fácil no enseñar los valores? Entonces, un momento por favor. Esto no tiene sentido. No tiene sentido aprender una lengüe cuando no lo podemos hacer, que lo voy a expandir en mis dos momentos. Sí, por favor. ¿De qué serviría enseñar los valores de esta cultura o enseñar la cultura así cuando la gente no se va a poder comunicar entre ellos? Es un concepto simple. ¿Cómo no vamos a enseñar valores de respeto? ¿Cómo no vamos a enseñar valores de respeto en lugares donde vivimos alrededor de un montón de personas que son diferentes a nosotros, que tienen raíces diferentes, que hablan idiomas diferentes? Es un concepto básico. Es nuestro problema. El problema que nos trae aquí hoy es el problema de no respeto entre las culturas. Es el problema de que las minorías se sienten oprimidas. Continuando con mi tercer punto en este argumento. Esto no tiene sentido. Porque aunque lo hagamos de una manera regional, algunas personas van a tener mayor predominancia por sobriotas porque saben hablar dos idiomas. Además, habría una segregación de religiones entre un país. Esto desintegra la identidad nacional. En Nigeria se hablan 500 idiomas. ¿Cómo esperamos que esto funcione? No, esto otra vez no tiene sentido. Continuando con mi segundo argumento acerca del orden del Estado. ¿Cuál es este? Es garantizar el bienestar de la población. Es garantizar el acceso a servicios públicos. ¿Cómo planeamos hacer esto si el Estado no se está pudiendo hacer cargo de la situación actual en muchos países? Estamos agregando de vuelta pisos a la Torre de Babel. ¿A qué me refiero con esto? En muchísimos lugares del mundo el sistema educativo está colapsado. ¿Cómo pueden creer que se puede hacer en países en los cuales la alfabetización no está completa, la escolaridad no está completa, no está garantizada la educación primaria? Esto no otra vez tiene sentido. Por ejemplo, en países de África están sumidos bajo epidemias y problemas que exceden en lo educativo. ¿Cómo planeamos que puedan invertir fondos en una educación bilingüe? En Bolivia, uno de los países peores en materia educativa, 140 de 144 de el mundo. Es imposible. España, un país desarrollado del primer mundo, el 10% de su inversión pública es en educación. Sin embargo, tiene un déficit del 163% de su PBI. Esto, de vuelta, no es viable, no es la solución y es inútil. Por eso es que en el día de hoy nosotros creemos que el camino al infierno está empedrado con las intenciones. Muchas gracias. Hola, soy Mora y vengo a defender la moción anteriormente planteada. Y quiero partir citando a la oposición que anteriormente dijo que las minorías se sienten oprimidas. Y es así, las minorías se sienten oprimidas, por lo cual nosotros decimos que nuestro mecanismo aplicaría y sería muy beneficioso para ellas, por lo anteriormente dicho, es decir, que el inglés sería una buena manera en que ellos podrían expandir su cultura. Entonces, ahora voy a empezar un poco refutando lo que ellos dijeron después voy a reconstruir nuestro caso y después lo seguiré a nuestra tercera argumenta. Entonces, la protagada dijo que aceptaron nuestras definiciones, aún así dijeron que cómo haríamos en Nigeria que en Nigeria hay 500 idiomas y cómo haríamos con 500 idiomas, lo cual dudo que en Nigeria cada uno de esos idiomas constituya al 10% de la población, ya que eso sería un número extremadamente grande, por lo cual ese caso no aplica. Después, y aunque aplicara alguno de esos idiomas, lo cual sería el 10%, la forma en que eso se solucionaría sería con el inglés, por las razones que hemos planteado debilmente y las cuales voy a reconstituir. Aclaración. Entonces, quiero aclarar que la protagada nos está demonizando por querer darle voz a la gente que no la tiene, o sea, las minorías que se sienten oprimidas, lo cual dijo en su discurso la protagada. Estas personas sí tienen voz, solo que esa voz es acallada, nosotros queremos incentivarla. Y además, en muchísimas regiones de Nigeria, como usted bien nombró, las personas sí llegan a un 10% de manera regional. Entonces, ¿sí aplicarían? Bueno, primero que nada, por favor me digan qué regiones. Segundo, en qué regiones, porque dudo que, como dije anteriormente, cada uno de sus idiomas aplique y que sea el 10%. Además, lo que ellos están imponiendo es que nosotros al construir, al enseñar un idioma, que en este caso sería el inglés o en ciertos casos el español, estaríamos callando las culturas e imponiéndoles. Quiero decir, enseñar un idioma no es imponerlo. En mi colegio habla inglés, en mi colegio me enseñan inglés. Yo no voy a mi casa y hablo inglés con mis papás, yo sigo hablando español. O sea, enseñar un idioma no quiere decir imponerlo. Y hay una franja muy grande entre esas dos definiciones. Aclaración. ¿Sí? ¿No considera que obligar a alguien con educación bilingüe obligatoria es imponer una educación bilingüe? ¿Imponer un idioma por sobre otra cultura? Imponer, como vuelvo a decir, imponer un idioma sobre otra cultura no quiere decir que uno está ganando. Y de hecho, como nosotros dijimos anteriormente, inglés es el idioma universal. Y como les dijeron, una persona en Checoslovaquia puede no hablar inglés, pero sí puede no necesitar inglés, pero sí lo va a necesitar porque en algún momento de su vida va a estar con una persona que hable inglés o va a estar en instancias donde necesite hablar inglés o donde necesite entender inglés porque el mundo está globalizado. Entonces, ahora voy a procedir a mi tercer argumento, que es beneficios sociales. Lo cual, este se ata al beneficio cultural. Bueno, entonces, como ya dije anteriormente, el mundo está globalizado, entonces estas minorías viven en una comunidad donde se comunican y comparten. Pero, ¿cuál es el problema aquí? Como nosotros dijimos anteriormente en nuestro programa, no pueden comunicarse de la forma en que ellos deben venir. Entonces, por ejemplo, tenemos a los Checos en Perú, lo cual dijeron la Contrabacada también. ¿Qué pasa con niños? Sí, claro, son un grupo de cuestiones minoritarios, pero se están hundiendo porque no pueden impartir o compartir su idioma o compartir su cultura porque se están ahogando dentro de los grupos mayoritarios. Entonces, como ya dije anteriormente, pueden expandir su cultura mediante lo social, que es así, en donde se conecta con los beneficios culturales que dijo mi compañera anteriormente. Estos están compartiendo el mismo espacio, o sea, geográfico o social, entonces deben comunicarse entre ellos. ¿Y por dónde se comunicarían? Mediante el idioma o el inglés. ¿Por qué el inglés, como hemos dicho anteriormente? Porque es el idioma universal y en algún momento van a estar con la conversación. No, van a estar en circunstancias donde se necesite hablar inglés y además, no, si aprenden el idioma maturitario en su país, les va a servir solamente en su país. Acá no se aprenden inglés, les va a servir universalmente. André, continúo. De vuelta, países con un significativo grupo lingüístico minoritario. Bueno, ¿qué pasa en países que no tienen un significativo grupo lingüístico minoritario de inglés? ¿De dónde salen inglés? ¿Qué tiene que hacer inglés en esos países? Bueno, nosotros volvemos a decir que aquellos países que tengan ya el grupo lingüístico mayoritario sea inglés, se les va a enseñar el segundo idioma hablado que es el español. Lo dijimos en nuestro mecanismo y en nuestras definiciones, la cual la contrabancada ya aceptó. Entonces, si ya le explicamos y nos vuelven a decir, nosotros nos volvemos a repetir, que sería el segundo idioma más hablado universalmente que es el español. ¿Y por qué es esto? Porque, como dijimos anteriormente, el mundo está globalizado y uno necesita ya no solamente saber el idioma que está en su país, sino uno necesita también saber el idioma universal por las razones anteriormente. ¿De la versión? No. Entonces, para un poco reconstruir nuestro caso, como hemos dicho anteriormente, el mundo está globalizado y que solamente por si se enseña un idioma no quiere decir que se está imponiendo. Diciendo el ejemplo de vuelta, yo aprendo inglés, yo no voy a mi casa y mi cultura está, y mi idioma está atado y no hablo español y mi cultura se está uniendo. A mí me enseñan inglés, lo cual, nuevamente, me ha abierto muchas oportunidades, como nosotros también hemos dicho anteriormente con nuestras estadísticas, pero mi cultura sigue intacta y sigo hablando español y sigo teniendo latina. Entonces, lo que la contrabajada no entiende es que no porque uno enseña un idioma se está imponiendo bajo la cultura. Entonces, ¿por qué no necesariamente algo que se impone, algo que se enseña se está imponiendo? Porque ellos están demonizando que darle la voz a la gente que tiene grupos lingüísticos minoritarios está mal. Y porque nuestro mecanismo es viable y ellos ya aceptaron, les pido que va a ir a lo mejor. Hoy, la proposición se planteó frente a todos nosotros con un problema claro. Primero, que la cultura se está perdiendo, que varias culturas están muriendo por cuestiones comunicativas. Segundo, que no se respeta la cultura en muchos casos. Y tercero, que estas culturas que están desapareciendo no pueden comunicarse. Entonces, claramente, esta medida solucionaría este problema. Buenos días a todos, jurado, proposición. Para comenzar, quisiera explicar cómo organizaré la locución. Primero, voy a plantear una refutación a todo lo propuesto por la proposición. Y luego voy a resumir los dos primeros argumentos propuestos por mi primera hora y el tercero lo voy a expandir yo para poder finalizar con la línea argumentativa de la oposición. Como ya dije, la proposición se planteó con el problema de solucionar cómo se pierde la cultura, cómo no hay entendimiento, cómo justamente estas culturas, estas minorías, no pueden comunicarse con el resto de las personas. Y entonces, su solución es plantear el inglés como idioma bilingüe. ¿Para qué? Para que todos puedan entenderse en el idioma del inglés, efectivamente. Ahora, hay algo que la proposición no está teniendo en cuenta. Hay un idioma oficial. El idioma mayoritario, que usualmente es el oficial, es el que se enseña obligatoriamente en todas las escuelas. ¿Cuál es el rol de ese idioma? Que todos entiendan el mismo idioma, que todos podamos hablar lo mismo, que todos podamos entendernos en cualquier parte del país. Entonces, con ese objetivo, Con ese objetivo, la proposición no tiene sentido, porque si su objetivo es que todos se entiendan, ya existe una medida para esto. Ya existe el idioma mayoritario, el idioma oficial. Entonces, no tiene ningún sentido hablar de que la medida del inglés es, no gracias, es para que todos se entiendan. Después, hablan de que la cultura se pierde, de cómo esta medida va a salvar las culturas. Sin embargo, pregunto yo, ¿no vemos en todos los países que tienen como segundo idioma el inglés, obligatorio en los colegios, que están plagados en Maglóganas, que están plagados en la cultura consumista, justamente que trae el idioma inglés? Entonces, esta... Un segundo. Esta comunicación que hay con el idioma inglés, si bien no genera que una cultura se imponga sobre la otra, sí genera una homogenización, y justamente al ser mucho mayor la cultura norteamericana, por sobre las minorías de las que estamos hablando, es claro que va a haber una imposición máxima de esta cultura. La conexión que usted está haciendo es ilógica, no solamente porque no está aprendiendo inglés, quiere decir que uno se va a ir a McDonald's, sino va a estar llena de la cultura. No, pero lo que no están entendiendo es que uno no puede enseñar un idioma sin la cultura. ¿Por qué? Porque lo que están diciendo ustedes es que el objetivo es que se genere una comunicación. Al generar esta comunicación hay un intercambio, un intercambio necesario, porque hay una comunicación. Si existe este intercambio, usualmente hay una cultura que se impone sobre la otra, justamente al haber siendo una cultura magnífica y justamente inmensa, que es la cultura norteamericana, contra estas culturas minoritarias, que ni siquiera pueden entenderse con los del idioma oficial. ¿Cómo puede ser que resistan estas culturas cuando se impone la cultura norteamericana? ¿En ese punto? No, gracias. Otro punto que la proposición nunca demostró es cómo se van a mantener estas culturas. Es algo que exhortamos a la proposición que lo haga, porque en ningún momento lo demostró. En base a su primer argumento, hablan de cómo las culturas se hunden, de cómo no pueden comunicarse, que hay barras lingüísticas. Ya lo mencionamos, el idioma oficial está para eso, el idioma mayoritario. Hay un idioma en cada país para que todos se entiendan. Entonces, imponer el inglés no es la solución. ¿No encuentran que es mejor que las culturas oprimidas se puedan comunicar con más de un país, y no solamente el país en el que está situado? Efectivamente, nos parece muy correcto eso, pero sin embargo no están solucionando el problema. Quizás lo que se están solucionando es los problemas de comunicación internacional, pero bajo ningún momento están solucionando el problema que la proposición planteó, no gracias, que es que la cultura se pierde y que no se respeta la cultura. Eso no lo probó en ningún momento. ¿Cómo se va a respetar la cultura si solamente se enseña el inglés? Entonces, esta medida no tiene sentido bajo ningún aspecto. El segundo argumento, que se basó en los beneficios económicos. Bien, lo que está proponiendo la proposición es imponer la economía sobre la cultura. Eso es la raíz de la medida. Entonces, creemos que es una medida completamente ilógica e inmoral. Y como tercer argumento, hablaron de los beneficios sociales, pero ya explicamos que no hay beneficios sociales. ¿Por qué? Porque se está imponiendo una cultura sobre la otra. El único beneficio social sería aceptar la cultura norteamericana y se estarían perdiendo las culturas minoritarias. Ahora voy a proceder con nuestra línea argumentativa. La primera medida es que es inviable. ¿Y en qué mencionamos? Que la minoría se adapta a la mayoría. ¿Por qué? Porque es un proceso natural. ¿Esta minoría cuáles son? Las lenguas minoritarias. Que deberían aprender el idioma oficial para que todos nos podamos comunicar. Nunca un idioma aparte, como el inglés, para que se puedan comunicar con otras regiones, con otros países, cuando ni siquiera pueden entenderse en el mismo país. No tiene sentido esta medida. Después, en ningún momento garantiza la unión nacional, que es algo muy importante, que todos tengamos un sentido nacional, porque se están reprimiendo todas estas culturas. Y justamente, si no se entienden ahora, ¿por qué sí se entenderían con un idioma bilingüe? Si realmente estarían hablando, no uno, sino dos idiomas más, y seguiría sin existir este entendimiento. El segundo argumento se basa en el rol del Estado. El rol del Estado es garantizar la paz, la igualdad y la justicia. Entonces, al apartar a todas las minorías, al oprimirles otra cultura, no está generando más que nuevos conflictos. Entonces, no está cumpliendo su rol como Estado. Después, es inaplicable en países de bajo presupuesto educativo, porque justamente, si no pueden lograr que todos hablen un mismo idioma, ¿cómo van a lograr que hablen dos idiomas? No tiene sentido. Después, bueno, justamente, si uno es parte de un idioma minoritario, tendría que estar aprendiendo el idioma mayoritario, el idioma bilingüe, y además tendría que mantener su rol como cultura en su lengua materna. Entonces, tiene una carga cultural esa persona de querer mantener su cultura, pero sin embargo, tener dos culturas más que se le están imponiendo, que genera que esta medida sea completamente ineficiente. Y por último, voy a comenzar con el tercer argumento, que son los problemas que van a tener si esta medida se aplica. Supongamos que esta medida es aprobada y se aplica. ¿Cuáles son los problemas que vamos a enfrentar? Primero, hay que ampliar la currícula o sacrificar contenido. No sé cuál de las dos es peor, porque ampliar la currícula sería algo excelente, pero necesita una inversión en educación magnífica, increíble. Entonces, la mayoría de los países no tienen ese capital para realizarlo, entonces no se puede medir. Sacrificarían contenido, algo mucho peor. Los chicos bajarían el nivel nacional. Después, tendrían que contratar y capacitar profesores. Esto puede llegar a generar profesores de baja calidad. ¿Por qué? En países como Nigeria, que ya supera el criterio de la proposición, tendrían que contratar profesores que puedan enseñar en inglés y que tengan los títulos adecuados, como profesor de historia, profesor de matemáticas. En Nigeria, por ejemplo, sería muy difícil conseguir para que cumpla con todo el país. Entonces, van a contratar gente que solo habla inglés. Van a empeorar la calidad educativa aún más. Además, después, hay muchas otras opciones para utilizar estos recursos, como para alfabetización, escolarización de chicos. Lograr que todos hablemos un idioma no tiene sentido plantear dos idiomas si no hablamos uno todos. Es justamente esto en lo que se basa la proposición, que no hay entendimiento. Entonces hay que imponer un idioma para que todos hablemos y que cada uno pueda mantener su cultura. No imponer dos idiomas, que es mucho más problemático. Entonces, el camino al infierno está empebrado de buenas intenciones. Muchas gracias. Muy buenos días o tardes, ya no sé la hora. Me gustaría presentarles. Mi nombre es María José Fernández, soy la tercera oradora de la proposición. Y me gustaría partir, antes de empezar con mis puntos de choque que se han dado durante todo el debate, me gustaría partir diciendo algunas simples cosas. Primero que nada, a una pregunta que nos hicieron en la oposición, ¿qué pasaría con los países que no tienen un grupo lingüístico minoritario? Queremos responder que, obviamente, entonces no aplicaría, porque a eso da la moción. Muchas gracias. Los países que bilingües son dos idiomas, no solamente impondremos el inglés, que además estará el local, más el inglés que nos ayuda a comunicarse entre, obviamente, las demás personas de ese país y además internacionalmente. En los países de habla inglesa, como el lenguaje que está predominando, además de los mejores lingüísticos minoritarios, se enseñará como segundo idioma el español y que bajo su sistema no hay beneficio ni social, ni cultural, ni económico. Y además que... Aún no, gracias. Nigeria no cansa, ya que como ellos mismos han dicho, son más de 500 idiomas, lo cual un 10% total es imposible. Y además no nos han nombrado ninguno de los grupos lingüísticos minoritarios, como por ejemplo el Perú y el Sistema Bilingüe. Ellos no nos han dicho ninguno, por lo tanto no tenemos por qué creerlos. Aclaración. ¿Sí? Lo que ustedes están planteando es imponer dos idiomas en el sistema bilingüe. Y ustedes plantean que no hay entendimiento entre las culturas. ¿Cómo van a lograr un entendimiento entre dos idiomas si no pueden lograrlo con uno? Bueno, cuando hay un grupo lingüístico minoritario significa que hay una... hay una región... o sea, la mayoría del país que habla un idioma y hay un grupo lingüístico minoritario obviamente que habla otro. ¿Por qué no se pueden comunicar? Porque son idiomas distintos. Bueno, nosotros queremos imponerles... no imponerles como a la cultura, pero imponer a la educación, queremos imponer el inglés para que así ellos puedan comunicarse no solamente a nivel regional de país y además... pero que además puedan surgir a comunicarse con los demás países. Bueno, ellos han aceptado el problema. y ahora les mostraré por qué con los puntos de choque porque nuestro mecanismo sí resuelve el problema que ellos mismos han aceptado. Que es que... no, no, gracias. Que se oprime la cultura y esta no puede surgir. Bueno, el primer punto de choque es ¿oprimimos la cultura? La respuesta a esto que es con este mecanismo es que no, no oprimimos la cultura. ¿Por qué? Porque al poder tener el inglés o en los países que uno habla inglesa obviamente el español ellos podrán comunicarse y además al poder comunicarse ellos podrán expandir su cultura. ¿Tú crees que una persona que habla quechua y que es el ejemplo del Perú que habla quechua y puede ir y hablarle a otra persona que no entiende su lenguaje sobre la cultura quechua? No, es imposible. Y viceversa con una persona que habla español y no habla quechua. Bueno, al imponer este sistema Ahora no, muchas gracias. Los tomaré cuando termine mi punto de choque. Al imponer este sistema estas personas van a poder expandir su cultura, van a poder hablar sobre ella. Si se habla sobre la cultura significa que la gente la conoce, por lo tanto crece y ellos no se hunden como está pasando ahora en el status quo. ¿Aclaración? Sí. Lo que ustedes están planteando es que van a utilizar el inglés para que todos se comuniquen. Cuando, como ya es el día de hoy, está el español justamente en el caso de los quechua para que se comuniquen y sin embargo no está funcionando. Si además quieren imponer el inglés va a ser un caos mucho mayor porque si el español no funciona quieren que funcione el inglés también. ¿Cómo es que va a funcionar esta medida? Me está diciendo ahora en este momento que con el español que es el status quo no está funcionando. Por lo tanto eso es lo que tratamos de hacer que es resolver el problema dándoles a todos el beneficio del inglés. Bueno, como ese punto ya está ahora aclarado. Siguiendo con este punto queremos preguntarles de nuevo ¿qué es mejor que, por ejemplo de nuevo por el quechua porque es un ejemplo que es muy fácil para nosotros de Latinoamérica entender que se entienda el idioma en todas partes y no solamente además en el país? Antes de continuar ¿Puedes explicarme cómo esto va a funcionar en la mayoría de los países del mundo que tienen niveles de pobreza enormes y que no tienen el poder de garantizar ni siquiera la educación primaria? ¿Cómo se va a enseñar en inglés en países como Argelia? ¿Puedes explicar? Bueno, los problemas económicos de hecho surgen porque estos países no pueden comunicarse tan poco con el exterior. Lo que queremos hacer es tratar de ayudarlos y por eso es que queremos imponer el inglés porque el inglés abre puertas. El inglés trae beneficios económicos. Como explicó la primera palabra el inglés hace que la gente pueda tener muchas más posibilidades de trabajo y que hasta el 70% de las personas puedan tener posiciones altas en el trabajo. Por lo tanto el idioma del inglés sí estaría ayudando a los problemas económicos. ¿Por qué? Porque ellos podrían ahora tener más opciones para poder seguir surgiendo. No, gracias. Ahora voy a seguir con mi siguiente punto de choque que es utilidad. Abrimos puertas. Es útil. Ellos nos han cuestionado todo el tiempo si es que esto será útil. Y nosotros decimos que por supuesto ellos que podrían salir aún más del nivel local. Y ellos mismos nos han dicho que, por ejemplo, que ellos nos dicen todo el tiempo sobre Nigeria que nosotros decimos que es imposible que tengan más del 10% no nos han dado un ejemplo siguiendo lo que tenemos. Pero si quisiéramos aplicarlo al caso de ya que lo siguen repitiendo constantemente creemos que si se sigue explicando en las dichas regiones los dichos grupos lingüísticos comunitarios que son más de 500 según ellos entonces ¿cómo es posible que se van a poder comunicar incluso dentro de Argelia? Si son más de 500 idiomas ¿cómo se van a entender entre ellos? Son más de 500 es imposible que se entiendan. Por lo tanto sería una incluso sería una buena practicada para ellos tener inglés ¿por qué? Porque más de estos 500 grupos podrán entenderse más de estos 500 grupos podrán compartir sus culturas más de 500 culturas se entrarán a flote eso es un ejemplo si quieren llevarlo a Nigeria y además se podrá aplicar esto en todos los tipos de culturas bueno por lo tanto si se pueden comunicar entre más de un idioma lo encontramos fantástico ayudamos a la unidad nacional y además ayudamos a la globalización nos oprimirán las culturas porque surgirán y es por eso que traemos beneficios sociales culturales y económicos muchas gracias y espero que por favor voten por la proposición las culturas se están perdiendo las culturas están siendo oprimidas las minorías están siendo oprimidas sin embargo enseñémosles el inglés enseñémosles el español idiomas que no tienen nada que ver con esas culturas idiomas que tienen que ver con otras orígenes pero sin embargo de esta manera estaríamos defendiendo estas culturas buenos días señores y señores soy el tercero de hoy por parte de la oposición y obviamente estoy aquí para hacer que esta moción se desestime siendo esta esta cámara apoya la educación bilingüe obligatoria en países con un significativo grupo lingüístico minoritario durante todo el debate he encontrado tres puntos de contención en la cual se ha llamado protección a la minoría necesidad y beneficio para la población pero antes de comenzar con esto quisiera hacer un par de aclaraciones primero y principal durante todo el debate hablaron de culturas oprimidas de culturas que desaparecen pero en sí no dieron ejemplo alguno acerca de esta verdadera opresión yo nunca lo único que escucho es que en Perú hay quechugas que supuestamente se sienten oprimidas porque no se pueden comunicar pero gracias pero estas personas pueden perfectamente hablar español y comunicarse con la población que teóricamente los está oprimiendo además no dijeron cómo los están oprimiendo acaso oprimir es no conocer acerca de las culturas no, simplemente estas culturas tal vez están desapareciendo y un gobierno puede llegar a tomar medidas para preservar estas culturas pero no es necesario no es necesario inculcar en inglés para que todas estas personas respeten estas culturas de esta manera no estaríamos haciendo que el mundo conozca de estas culturas o mejor dicho el país esté conociendo estas culturas además una pequeña aclaración que no es tan importante también hablaron de que al poner el inglés como lengua obligatorio no estaríamos imponiendo el idioma cosa que me parece un tanto disparatada porque imponer es igual a obligar a los señores y señores entonces nadie les ha preguntado a estas personas si realmente quieren aprender inglés estas personas tal vez quieren llevar sus vidas su vida buenas vidas y comunicar su verdadera cultura con las demás personas pero no necesitan aprender inglés pero esto lo seguiré desarrollando durante mis cursos entonces esto me lleva a mi primer punto de contención protección a la minoría nunca explicaron cómo al enseñarles inglés estaríamos protegiendo a la minoría si, dijeron que podrían tener una herramienta para comunicarse podrían decirle al mundo que están allí pero realmente estarían haciendo esto estas personas son gente que en su mayoría si no saben la lengua mayoritaria no tienen una educación señores y señores es decir aparte de estar pretendiendo que estas personas aprendan dos idiomas o incluso tres en el caso de que tengan su propia lengua minoritaria estamos diciéndoles que ellos con esa herramienta se van a poder comunicar con el mundo pero realmente ellos no necesitan comunicarse con el mundo necesitan comunicarse con el país y necesitan decirle al país que están ahí al mundo lo importante es que estas culturas están siendo oprimidas pero ¿por quién señores y señores? ¿por el mundo? no supuestamente por el país aunque incluso nosotros no aceptamos que están siendo oprimidas simplemente que esa cultura en ciertos casos puede no estar siendo propagada eso es importante de entender y lo seguiré explayando además dicen que no tienen voz no gracias estas personas perfectamente pueden hablar con la mayoría del país como ya hemos dicho hay muy pocas personas porcentualmente que no hablan el idioma oficial no diré ningún ejemplo en donde un grupo por ejemplo nativo no puede hablar el español estando en Argentina o en Chile entonces señoras y señores vemos como estas personas perfectamente se podrían comunicar en el idioma mayoritario de ese país siendo en el caso de Argentina el español en el caso de República Checa el checo y así con los diferentes países entonces ¿acaso hay una verdadera protección a la minoría? y eso me lleva a mi segundo punto de contención al cual he llamado necesidad incluso si haciendo esto estaríamos protegiendo a esta supuesta minoría ¿acaso es necesario poner el inglés como lengua obligatoria para generar este resultado que queremos? porque es importante entender cuál es el verdadero problema que tenemos hoy en día y que la proposición y la oposición acuerdan es que hay ciertos grupos minoritarios que pueden o no tener su cultura propagada y que esas culturas están desapareciendo entonces mi pregunta sería si enseñando el inglés estaríamos propagando esa cultura claramente no porque el inglés puede tener nada que ver con ese idioma esa cultura esa identidad y además porque no sirve como verdadera herramienta para comunicarse esto entonces la pregunta que no ha sido respondida y que ha sido parte del criterio de la oposición acaso si es necesario no puede mantenerse señoras y señores porque realmente no es necesario hay otros métodos por ejemplo podríamos enseñarle como ha dicho mi segundo donador enseñarle la cultura a las personas del grupo mayoritario para que aprendan no es necesario enseñarles el inglés para que esto pueda comunicarse con ellos no podemos dar libros de texto por ejemplo en donde hablen de estas culturas de las costumbres de los valores que hay que tener para respetarlos porque realmente no los estamos incluyendo al enseñarles inglés simplemente les estamos diciendo aquí está aquí está el idioma y ustedes defiendanse solos pero el estado señoras y señores no tiene que hacerles eso el estado le tiene que dar una medida mucho más fácil y mucho más aplicable por favor acaban el siguiente discurso en el anterior discurso acaban de decir que esto traería problemas económicos entonces ¿cómo pretende ustedes darle libros de texto? señoras y señores hay una gran diferencia entre comparar libros y cambiar y revolucionar señoras y señores es completamente el sistema educativo contratando nuevos profesores porque yo quiero recordarles a la proposición de que no todos los países son suizas señoras y señores la mayoría de los países no tienen ni siquiera la capacidad monetaria de mantener sus propios gastos entonces ¿cómo pretende aplicar estos casos en países africanos o en países latinoamericanos que no tienen el dinero señoras y señores y que hoy en día es importante entender tienen un sistema educativo que se cae señoras y señores entonces usted está diciendo vamos a mejorar nuestro sistema poniéndole más cargas innecesarias a nuestros alumnos y encima invirtiendo el dinero que no tenemos señoras y señores cosa que es ilógica y cosa que además que no ha sido respondida durante los tres oradores de la honorable proposición entonces la pregunta sale si es necesario o no y la oposición ha mostrado que no y eso me lleva a mi tercer punto de contención los beneficios para la población realmente una persona un grupo miniaturico como por ejemplo los quechuas quieren aprender inglés señores y señores nuevamente nunca han planteado si estas personas quieren aprender inglés como he dicho las personas estas quieren comunicar sus ideas sus culturas no quieren aprender inglés señores y señores quieren poder supuestamente entenderse con la población mayoritaria y que eso podría ser fácilmente solucionado enseñándoles el idioma mayoritario en el caso de que no lo sepan pero incluso así no nos han dado casos en donde esto no suceda entonces vemos como esto es inviable además de que es inviable por la cantidad de dinero gastado por la cantidad de dinero y capacitación y por la cantidad de tiempo señores y señores vemos como también estas personas estarían siguiendo oprimidas entre comillas durante un tiempo que no ha sido determinado entonces señores y señores la pregunta surge acaso esta es la mejor medida para solucionar el problema que nos ha presentado la proposición y la respuesta señores y señores es no por el simple hecho de que si queremos respetar una cultura no pretendemos que esa cultura aprenda el inglés simplemente tal vez podemos aprender a hacer esta de ellos entonces por estas razones decidimos que esta emoción debe desestimarse muchas gracias la proposición es una utopía donde todos los países tienen todos los recursos del mundo para aplicar cualquier medida educativa donde podemos agregar más pisos a la torre de Babel como explicamos anteriormente esto no existe hay que vivir en la realidad y en la realidad no podemos soportar ni la educación primaria buenos días por última vez señores y señoras miembros de la proposición jurado en el día de hoy voy a dividir mi discurso en tres principales preguntas ¿esto es beneficioso? ¿esto es viable? ¿esto soluciona el problema? comenzando con la primera ¿es beneficioso? ¿qué dijo la proposición hoy? sí esto es beneficioso porque todos podrían comunicarse bajo el inglés podrían comunicar su cultura otra vez le volvemos a decir esto no tiene sentido alguno ¿cómo vamos a plantear que organizaciones comunidades milenarias tengan que aprender un idioma para volver a hablar? ya tienen una voz esta voz hay que incentivarla y si no podemos incentivarla debemos ayudarnos a aprender el idioma a la mayoría para poder comunicarse estamos llevando a la población entera a sumirse bajo una cultura con la que no tienen absolutamente nada que ver ellos lo están teniendo en cuenta que hay muchísimos países del mundo que no tienen nada que ver con el inglés no tienen nada que ver con la cultura norteamericana ni siquiera el inglés es el primer idioma hablado del mundo entonces ¿esto es beneficioso? no no tiene sentido alguno de vuelta al tema del entendimiento volvemos a repetir hay una cuestión de la lengua oficial que es la herramienta que el Estado provee a su población para que se puedan comunicar los unos con otros ¿por qué traer el idioma oficial de otro país? ¿por qué no enseñar nuestro idioma? enseñar nuestra cultura enseñar nuestra identidad esa es la solución que deberíamos tener estamos ignorando además al resto de los idiomas de los países no estamos teniendo en cuenta que en inglés no puede ser ni un idioma hablado en el país en el cual estamos nos estamos refiriendo entonces acá vemos cómo esto no es beneficioso en ningún sentido para la población en general continuando con mi segunda pregunta ¿esto es viable? la proposición no aclaró de ninguna manera cómo esto se haría ni siquiera respondió a nuestros puntos de cómo se haría de manera económica financiera cómo se podría aplicar en países en países de África o en países latinoamericanos que tantos problemas tienen con la educación ¿dónde sacaríamos el dinero? ¿de dónde sacaríamos los profesores? si no podemos garantizar ni la educación primaria no podemos garantizar ni la alfabetización de nuestra población ¿cómo podemos pretender que se empiece a hablar en inglés? no tiene sentido nombramos los ejemplos de España que tiene un déficit del 163% de su PBI nombramos países como Bolivia que son uno de los últimos en materia educativa del mundo y que sin embargo aunque tienen minorías estamos trayendo el inglés ¿de dónde? entonces no respondieron a nuestros puntos no aclararon cómo esto se podría hacer en la mayoría de los países del mundo y por eso su caso cae y esto no es viable no prueban su carro última pregunta ¿esto soluciona el problema? ellos dijeron que sí la profesión dijo que sí porque pueden decir cosas ¿cómo esto incentiva el respeto? ¿cómo esto genera paz? ¿cómo esto integra la población? ¿cómo diseña y promueve una identidad nacional? si ni siquiera estamos enseñando un idioma nacional estamos enseñando un idioma extranjero ¿cómo estamos protegiendo a los idiomas de nuestra población? no solo estamos oprimiendo a las minorías sino que estamos oprimiendo a todo el país bajo un idioma en el que no tienen nada que ver entonces esto soluciona el problema no han respuesto a esto hablaron de economía hablaron de trabajos hablaron de trabajos cuando hay gente que ni siquiera puede conseguir pan cuando ni siquiera puede tener una educación básica entonces porque todo esto porque sus casos caen completamente porque no garantizan la unión nacional porque no es beneficioso para la población y no es la solución además de no ser viable es que nosotros queremos que el camino al infierno está impederado con las intenciones muchas gracias buenos días hoy día en este debate yo creo que hemos podido ver dos mundos el mundo de la proposición y el mundo de la oposición entonces yo voy a empezar a explicarles por qué el mundo de la oposición no es el correcto por qué el nuestro aunque sea difícil sí lo es y por qué no estamos construyendo el camino al infierno sino que le estamos dando más herramientas a las poblaciones que más lo necesitan entonces primero el mundo de la oposición la oposición nos ha hablado sobre que las minerías se sienten oprimidas y que al darles la herramienta de hablar el idioma más común y más necesitado alrededor del mundo nos vamos a hundir en la cultura autolosajona porque claramente si yo sé inglés me convierto en una persona americana y consumista esto es absolutamente ridículo tal como todos nosotros sabemos tal como la mayoría de nosotros sabemos inglés pero sabemos que podemos mantener nuestra cultura también lo van a poder hacer el resto de la gente la situación hoy en día ha demostrado que esto es así y que el hecho de ser bilingüe hablar dos lenguas tu lengua y otra más te hace mantener tu cultura pero además darte una herramienta para hablar globalmente que es lo que hemos mantenido nosotros a través de todo el debate y después hablamos sobre que esta no es una verdadera herramienta que en verdad hay otros métodos pues nosotros creemos que no que a través del status quo a través de todos los años de historia se ha demostrado que no que no hay otro que la situación es que no hay otros métodos les podemos hablar sobre Chile por ejemplo en que los mapuches se han reducido más de un 5% a través de los últimos 10 años y por qué porque no han tenido la herramienta aunque se les haya dado la posibilidad de hablar en español no lo han logrado y porque la mayoría realmente no les importa como hemos dicho a través de todo el debate entonces ¿cuál es el supuesto que nosotros estamos construyendo? estamos invirtiendo en una herramienta porque sí va a ser costoso pero es viable y al final del día es una inversión porque además recordemos que nuestra definición de un grupo lingüístico minoritario es un grupo de personas que hablan un idioma distinto al de la mayoría un idioma que no es el que está establecido en el país y que por lo tanto necesitan hablar y comunicarse de una forma y como se ha demostrado el idioma de la mayoría no es la forma más útil dado que el inglés sí es el idioma global y estamos en un mundo globalizado después dijeron como si fuese algo malo que vamos a revolucionar el sistema educativo ¿por qué es malo estar dándole más profesores a la gente? ¿por qué es malo estar dándole estar dándole una herramienta más como hemos dicho a través de todo el debate? sí, va a costar va a ser una inversión pero si al final estamos logrando que las minorías sí sean escuchadas lo cual no está sucediendo hoy en día y si estamos logrando que la mayoría aprenda sobre estas culturas porque claramente no lo están haciendo hoy con solamente enseñarles sobre la cultura generalizada pero sin comunicarse entre ellos entonces sí creemos que revolucionar el sistema educativo es algo bueno es un cambio que va a ser positivo a la larga porque vamos a darles una herramienta para el mundo globalizado para que ellos los que no pueden comprar pan puedan comprar pan porque van a tener una mejor educación porque van a tener esta herramienta que como dijimos en nuestro primer segundo comento sobre la economía es necesaria hoy en día porque así nos vamos a llevar no solamente a la minoría pero también le vamos a dar una herramienta a la mayoría tenemos que pensar en un mundo no solamente a nivel país pero en el mundo en el que vivimos hoy en día en el que tu idioma no es el único que existe y en el que en verdad tenemos que comunicarnos entre todos entonces porque realmente le queremos dar una voz a estas minorías les pedimos que por favor que podan aplaudir muchas gracias gracias